no se vamos a darle matarile motorida el marico vamos, vamos muertito mira se sabe hacer el muerto del cyberdemon bueno, ya nos queda muy poco de mapa eso es bueno supongo y yo, cuando termine el mapa iré a desayunar como un campeón vamos, ya se paró si, ya se paró debe haber pasado y no me di cuenta pues, bueno no tengo mucho que comentar últimamente casi oye por cierto una cosa que siempre me sale un tema es que el problema es que cuando yo yo abro la boca siempre me hace un siempre me hace un tema de estos que que a la gente les molesta les molesta en qué sentido que no les no quieren escuchar porque hay la opinión de un huevón cualquiera pero siendo muy honesto vamos, vamos con el tema este de black life matter huevón hay una cosa que que yo estoy completamente seguro es que no sé esquivar porque soy tan malo que me doy hasta asco y segundo este huevón el racismo el racismo no es que no exista o sea vamos a hacer honesto yo sé que el racismo existe está bien perfecto está bien que se quiera evitar que que el racismo que está joder que el racismo que esto y lo otro que hay gente racista en el mundo todavía y cubra te lo compro te lo compro o sea fuera de jodas yo te compro eso pero cuando se hace una cosa esta de black life matter te hacen ver como si el racismo fuera mayoría como si hubiera una cantidad exagerada repartida por el mundo que racista huevón cuando estas personas literalmente son una puta minoría entonces estamos hablando de que que si son minorías porque carajo hay gente que que se cree las estupideces de esas estupideces de black life matter estas tonterías fácil y sencillo porque la gente es fácil de manipular uno la gente se deja manipular muy sencillo y porque digo estas cosas porque vamos a ver como ya lo había explicado como es posible o sea como se van a como van a hacer pensar que el racismo es una mayoría y es una no digo que no sea una realidad pero vamos a ver o sea hablamos de que y por aquí no era creo joder vamos a ir más rápido si o sea no te digo que el racismo no exista pero bueno no es mayoría en ningún lado no es mayoría es una minoría pero entonces todas estas protestas que hermano pero lo voy a poner porque porque hablo de este tema porque vi una noticia de que unos policías detuvieron a un negro no voy a decir afroamericano porque coño es un negro carajo yo soy un blanco eso es un negro no tiene nada de malo decir el maldito color de piel no voy a decir afroamericano que suena muy estúpido en fin la policía lo detuvo lo detuvo porque ya saben que estaban estas protestas allá en en Estados Unidos y bueno estaban los saqueos todas estas tonterías y como bueno la mayoría no voy a negar creo que aquí si me pueden se me pueden corrijan pero la mayoría de los que estaban en esas protestas seguramente eran negros no me equivoco no me equivoco capaz también habían blanco sí pero en esas protestas hay una cosa que hicieron que estaba mal que es los saqueos los saqueos los saqueos entonces se detiene a una persona negra no es por su maldito color de piel imbécil se detiene porque han habido saqueos en todo el maldito país y y no es como que no es que lo hayan detenido como por por ser negro no no lo detuvieron por ser negro de hecho estoy completamente seguro que lo detuvieron porque se veía sospechoso porque se veía sospechoso no por ser negro que da la casualidad de que era negro bueno mira triste pero yo te aseguro lo que tú quieras es que no lo detuvieron por ser negro pero vamos que se veía sospechoso porque saben que los policías se les entrena para algo y es para saber cuando hay algo sospechoso en una persona me explico como si ocultara algo como si hubiera hecho un crimen entonces casualidad de la vida le tocó al negro le tocó le tocó entonces tu relación el crimen como que este hizo algo malo este hizo algo malo entonces por lo tanto tiene que ser que oculta algo o robó algo en la en las protestas o todas estas cosas quien sabe no perdían nada este revisando que bueno entonces descubrieron que era un agente del FBI entonces se causó una revuelta porque los detuvieron por ser negros que los policías esos son racistas que no se que mierda wow que carajo tiene que ver como saben que esos policías son racistas porque los detuvieron que tiene que ver que tiene que ver que detuviera a una persona como si un negro me detuviera a mi por ser blanco que coño tiene que ver eso no tiene nada que ver si te detienen es por algo no es por gusto me explico sabes entonces pasamos de esto a que se piensa que el racismo osea hay gente racista y son mayoría cuando es una puta minoría wow y de verdad lo digo muy en serio es una maldita minoría wow que existe el humor negro si el humor negro no necesariamente tiene que ser con temas racistas también puede ser con cosas crueles y es así osea hay gente que le da risa y eso se tiene que respetar porque porque es un sentido del humor entonces pasamos de eso a este a black light matter si creo que ya explique prácticamente eso ahora bien les voy a dar un les voy a decir una cosa ve si el racismo fuera fuera mayoría nada más se los voy a poner de esta manera si el racismo fuera mayoría Obama no hubiera sido presidente nada más ahí se los dejo Obama no hubiera sido presidente ni a coñazo nada porque porque si el racismo fuera una mayoría como lo están pintando Obama no hubiera sido presidente alguna manera me gustó mejor la armadura la sensación caliente caliente de la roca y de los perros demonios explotar entonces estamos hablando de que coño no es posible que haya el racismo sea algo que se hace de mayoría es imposible pero que pasa que como como están las redes estamos en las redes sociales entonces la gente hay aceptación social miren me le importa el racismo el racismo es malo o sea que todas esas tonterías que no tienen nada que ver o sea no tiene nada que ver o sea no tiene sentido lo más mínimo solamente publican esas estupideces de Black Lives Matter pasese medio famosito y hacer pensar a la gente que te importa pero seguramente eh meses atrás antes de esa mierda ni te interesaban los malditos negros ni te interesaban los los malditos blancos ni te interesaban un carajo me explico o sea y por cierto no no se me pongan locos por decir porque dije malditos negros no tiene nada que ver es igual no importa da igual el negro no me refiero no me puedo referir a una persona en concreto como se me refiere a una persona puede ser el color negro el color el lápiz este maldito mouse negro teclado negro no nada más lo digo por ese caso porque sé que sé que sueno feo por decir esta palabra da igual yo no estoy aquí para para disculparme con nadie se me te ofende y vete del matito video no me interesa me da igual vete al carajo este bueno, pues eso que de verdad que no hay que tomarse las cosas en serio loco, las cosas que no hay que tomárselas en serio y me sorprende más que todo que este tema del Black Lives Matter ocurriera porque un policía blanco mató a un negro mató a un negro en la calle porque le puso la rodilla y toda esta tontería pasa de esto que les digo que hay una minoría y esa minoría existe esa minoría se hace notar y ese policía es de la minoría casualidad de la vida, ese policía es de la minoría y bueno le tocó casualmente al huevón que murió le tocó le tocó, tristemente entonces estamos estamos entonces con eso ahora bien yo les quiero decir una cosa si hablamos de de que por ejemplo yo siendo blanco y un negro viene y me insulta por ser blanco o si es un policía negro me arresta por ser un blanco eso no es racismo eso no es racismo o cuando los blancos los negros hacen chistes de blancos así como que metiéndose con los blancos eso no es racismo y lo hacen y lo hacen y no se les dice nada entonces como pretenden que que se que quieran una igualdad cuando realmente el color de piel ni siquiera importa somos todos humanos el color de piel el color de piel es algo no importa pero se está tomando se está tomando el tema del racismo o sea de ser negro como si fuera algo como que Dios santo pobrecito vamos a cuidarlo vamos a que no sé qué qué coño qué coño les pasa en la cabeza son personas son personas con los mismos derechos que otra que otro no importa el maldito color de piel no tiene nada que ver es estúpido pensar que por el color de piel ay no por ser negro no me van a dar un trabajo de déficitio que tiene que ver el color de piel o sea el color de piel como tal no es nada o sea no importa ni a ney no importa en lo más mínimo lo que importa es el título que tengas en tu mano y todos los estudios que tú tengas encima toda la experiencia eso es lo que importa a la hora de trabajar a la hora de este hablar en público van a decir estupideces que yo sé que puedo decir algunas estupideces no es mito soy humano no puedo equivocar y tercero para esto es tercero se me olvidó la palabra pero sé que tiene que tiene que ver también con esto de de que o sea pensar lógicamente también depende de los estúpidos y todas las cosas que tú has aprendido a lo largo de la vida el hecho de pensar lógicamente ahí es cuando tú te das cuenta que esa persona es una o sea es una persona buena o sea es una persona ¿cómo te explico carajo? es una persona que carajo no está no va mal encaminado en la vida o me equivoco no verdad entonces vamos a portarnos serios con estas cosas porque de verdad que cada cosa que meten es una exageración y cuidado que para el próximo video porque ahorita voy a pausar para el próximo video me voy a meter con el feminismo eso es peor todavía eso es más peor no sé si pensaban que había gente descerebrada con el tema del racismo en el feminismo o sea son 500 maduros 500 nicolás maduros combinados entre sí así así de feo es el feminismo pero bueno en fin me voy a enseñar gente sean felices y por favor piensen las cosas con lógica nunca nunca se dejen manipular nunca se dejen llevar por lo que digan personas en internet obviamente yo sé que le estoy diciendo aquí en internet en video de youtube pero lo estoy diciendo de la forma más lógica posible bajo desde mi punto de vista es mi pensar que el racismo es una estupidez y es una minoría no es una mayoría así de sencillo y esto ustedes lo pueden ver donde sea en estados unidos lo pueden ver también si el racismo fuera una mayoría está bien aparte de que Obama no hubiera sido presidente los negros seguirán de esclavos nada más así te lo digo empezando por ahí nada más así te lo digo nada más nada más gente nos veremos entonces en la siguiente parte yo me voy a desayunar sean felices y no olviden lo que les dije hermanos piensen siempre las cosas y piensen siempre con lógica piensen por ustedes mismos no dejen que los manipulen así que nada adiós es no dejen sin no dejen el no dejen Gracias por ver el video.